En otras noticias nacionales, la agencia de defensa jurídica del estado le dio respuesta a la solicitud hecha por soldados profesionales e infantes de marina en retiro. Les fuera reconocido el pago de un subsidio familiar y la liquidación de la prima de antigüedad. El informe es de nuestra agencia aliada de noticias RPTV. Por medio de un decreto, la agencia nacional de defensa jurídica del estado le dio respuesta a la solicitud de los soldados profesionales e infantes de marina en retiro. Que les fuera reconocido el pago de un subsidio familiar y la liquidación de la prima de antigüedad. Que nos dice la agencia de defensa jurídica que tenemos que cumplir con ese requisito y por tanto tramitar todos los derechos de petición. Ya llevamos el 50% de esos derechos de petición recibidos contestados. Empezando este trimestre estaremos empezando a pagar las primeras, lo que ordena la sentencia de unificación que es equilibrar la prima de antigüedades. Decreto que cobija a todos los soldados e infantes de marina en retiro. Cobija a todos los soldados profesionales e infantes de marina. Sin embargo hay unas particularidades, hay unos soldados profesionales e infantes de marina que demandaron a la caja por esa pretensión. Por tanto lo que determine la demanda es lo que haremos nosotros trámite. Los que no han demandado, los que no han hecho el tipo de trámite, son los que le estamos requiriendo y pidiendo que hagan ese derecho de petición. Para tramitarles de manera inmediata y oportuna el pago de esa sentencia de unificación. Una reliquidación que ya está aplicada desde el momento que quedó firmada la sentencia de unificación. Y si usted es soldado profesional o infante de marina en retiro o beneficiario y no ha hecho usted derecho de petición para que se le reconozca esta reliquidación, lo puede hacer enviando su derecho de petición a través de la página www.cremil.gov.co. En Bogotá, yo soy Jair Díaz. Gracias Jair.